Mira nada más que hermosos ojos Cómo no voy a quererte si eres más de lo que un día Le pedía a la suerte Si por fuera se me nota, imagínate por adentro Una vida no me alcanza pa' explicar Y decirte lo que siento Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada Contigo lo tengo todo y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas Presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita Y esas cosas tan bonitas le hacen bien al corazón Siempre voy a estar para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado Salió a la perfección Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada Contigo lo tengo todo y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas Presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita Y esas cosas tan bonitas le hacen bien al corazón Siempre voy a estar para ti mi amor Y a pesar que esto fue inesperado Salió a la perfección C помina a la perfección Gracias por ver el video Les regresamos